Bienvenidos a 90 Segundos, un espacio donde les contamos las noticias más importantes del sector defensa de esta semana. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, lideró un consejo de seguridad en Quito, en el que se analizó la situación de seguridad de los departamentos de Chocó y Rizaralda. Además, el ministro estuvo en Caucasia, Antioquia, para la activación del tercer centro estratégico de operaciones contra el narcotráfico. Allí el ministro, acompañado del embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Wittaker, anunció que la Fuerza Pública llegará este fin de semana al 80% de la meta de erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Al finalizar la semana, Villegas estuvo junto a los comandantes de la Fuerza Pública en la Brigada contra el Narcotráfico de Tumaco, para definir gran parte de la estrategia integral ordenada por el presidente Juan Manuel Santos, a quien también acompañó en un diálogo del Gobierno Nacional con distintos sectores del Cauca en Popayán. Finalmente, los viceministros de Defensa, Mariana Martínez y Aníbal Fernández, acompañados de los altos mandos militares y de policías regionales, escucharon la problemática de seguridad en Cúcuta y Magangué, para contribuir al fortalecimiento de la seguridad en Norte de Santander y Bolívar. Los invitamos a que hagan parte de nuestro correo de la gratitud, ingresando al sitio web www.mindefensa.gov.co y envíen un mensaje de agradecimiento y gratitud a nuestros soldados y policías de Colombia. Gracias. Gracias. Gracias.